Bienvenidos a nada más al canal, estamos en el último video del día de hoy Bueno que no tenía programado, quiero empezar pidiendo mi más sincera disculpa porque Primero que nada no voy a poder hacer el directo de hoy como el del viernes pasado Estoy sumamente cansado, no creo que realmente resista Así que lo vamos a estar dejando para mañana Lo que voy a estar haciendo, como no subí en los últimos días mucho Brawl Stars No subí War Robots, no subí Grim Sol, sino fue el lunes el directo Lo que va a ser sábado y domingo va a estar subiendo solamente un video El sábado y un video el domingo de Last Day Y el resto va a ser simplemente dedicarme a War Robots, a Grim Sol, a Brawl Stars Para todos los suscriptores que están allí pendientes de estos videos Y por supuesto durante el fin de semana entonces hacemos el directo de Last Day que no pude hacer hoy Ahora voy a hacer un video bastante corto, simple de grabar Una información muy importante que me estuvieron pidiendo por allí Con respecto a qué pasó con la 1.9.1 Recuerden que le estaba diciendo que la idea de que Fiji era sacarla a finales de semana Es decir, hoy viernes como hicieron con la pasada Pero que pudiese ser que se atrase por algún tipo de bug Y eso fue lo que pasó Le voy a colocar lo que nos dijo el productor del juego muy temprano A las 9 de la mañana ahora aquí de Canadá Y nos dijo que no porque ya era muy tarde allá en Rusia Y todavía habían algunos errores que corregir Y luego le pregunté que si lo íbamos a tener durante el fin de semana Y me dijo que no porque tenían que descansar Y también tenemos el mundial, el tercer lugar mañana Y la final del domingo Entonces claro, es en Rusia Y imagino que ellos no van a querer ir trabajando Ahora tengo buenas noticias Y es que lo más seguro es que sea a principios de la próxima semana Porque ya todo está testeado A finales de la tarde nos pasaron una imagen Algunas personas lo vieron de manera pública En el cual ya aparentemente está todo listo para lanzar la update Lastimosamente terminaron de hacer los errores muy tarde este viernes Y no daba tiempo para lanzarla en la Play Store Le voy a colocar una imagen bastante interesante En la cual ya vemos lo que vendría siendo la plataforma Así se va a estar viendo el chat dentro del juego En la imagen podemos ver como el personaje Aunque se ve todo borroso Porque al igual que en el sector 7 Cuando abrimos del lado derecho el chat El fondo se ve borroso Aunque podemos darnos cuenta de que estamos en una zona Yo veo por allí en el minimapa Lo que vendría siendo una caja de suministro Ahora, hay un signo de exclamación Que representa cuando nos encontramos con un superviviente Me parece sumamente raro No sé si será o para despistarnos O esto no será un envío de suministro Sino que será una zona totalmente nueva La verdad es que no tengo ni la menor idea Pero por lo menos podemos ver lo que vendría siendo La plataforma que vamos a estar utilizando Para poder agregar a otros personajes Y poder chatear con ellos de forma directa Ahora del lado derecho tenemos varios logotipos Varios iconos Pregunté no una, ni dos Pregunté como cuatro veces durante todo el día Y nadie me quiso decir nada Se lo tienen bien guardado Pero por lo menos por ahí un administrador me dijo Que el signo de infinito que tenemos arriba Simplemente va a ser para desplegar todos los usuarios O jugadores que tenemos agregados dentro del juego Ahora tenemos cuatro otras opciones La última vendría siendo simplemente para chatear Incluso tenemos una quinta abajo en la esquina Que debe ser para bloquear a las personas Pero tenemos tres ahí en el centro La segunda que vendría siendo Este símbolo parecido a cuando enlazamos Nuestro dispositivo móvil o nuestro celular A la red GPS No sé si tendrá que ver algo relacionado a eso Luego tenemos lo que bien pudiese ser El icono que representa un chat grupal Seguramente lo vamos a tener Para entonces no solamente hablar con una sola persona De forma directa Sino también armar algún tipo de grupo Y poder hablar con dos, tres, cuatro personas Y más adelante evidentemente va a estar funcionando A nivel de clanes para ir al quinto y el sexto piso O algunas otras cosas que podamos hacer en modo cooperativo El penúltimo símbolo es el que me llama más la atención Vean que pareciera ser como una especie de estandarte Y ahora me salta la duda De si va a tener algún tipo de relación con los clanes Ojo y ojo con esto Los clanes es el último bloque de las actualizaciones Y yo creo que eso va a estar viniendo a finales de año Esto es simplemente la primera etapa del multijugador El abre boca Yo no creo que tengamos nada parecido a los clanes todavía A menos que nos quieran hacer una bomba de sorpresa Pudiese ser, quien sabe Pero yo no lo creo De todas maneras si es así Sería la verdadera locura De todas maneras posiblemente tengamos la opción allí Lo que viene siendo la plataforma del chat Pero bloqueada Bloqueada hasta que tengamos ya la inclusión De los clanes dentro del juego Ya para finalizar les quiero dar una pequeña información Que es lo que vamos a estar haciendo en la granja Aparentemente va a ser muy parecido a lo que era el evento del traficante Para los que son nuevos del juego Tuvimos un evento del traficante que lo retiraron por ahora En el cual ayudamos a dos supervivientes Mientras unas hordas nos atacaban Ellos, lo que vendría siendo Johnny Mientras estaba abriendo unos containers Y la horda nos iba atacando Junto con el famoso Tom Teníamos que evitar que la horda fastidiara a Johnny Hasta que por fin abría los containers Y teníamos nuestros premios Aparentemente va a ser algo parecido la granja En la cual vamos a tener un evento Que ojo va a tener un reseteo Al igual que la zona infectada de la bruja Vamos a ir Y luego que lo completemos Vamos a tener que esperar cierta cantidad de tiempo Un día, dos días, tres días No lo sabemos todavía Para poder ir de nuevo Y allí vamos a tener que proteger Lo que vendría siendo una caja De hordas de zombies Seguramente estos nuevos zombies Y una vez que lo logremos Vamos a acceder a un premio Este premio nos acaban de confirmar De que es altamente probable Es decir, el drop va a ser sumamente alto Para que nos dé un plano Cualquier tipo de plano Por lo tanto va a ser una nueva forma De conseguir un plano Y aparentemente va a ser una forma 100% segura de conseguirlo O digamos por lo menos un 90% seguro Ahora recuerden que la granja Aunque está también prácticamente lista Va a venir después de la actualización del chat Por lo tanto si la actualización del chat Termina siendo el lunes o el martes Seguramente tengamos que esperar Una semanita más para la granja Pero por lo menos tenemos una idea De que es lo que se va a estar viniendo En los próximos 10 días Esto sería todo Quería cerrar el día Con este tercer video Para informarles sobre la actualización Que es lo que se viene O que es lo que nos habían dicho Y es un video que también Se me hace bastante sencillo Editarlo Y de esta forma entonces Puedo descansar un poco Creo que me voy a acostar a dormir Muy temprano hoy Porque la verdad es que estoy Sumamente agotado Y ya entonces mañana sábado Y el domingo les prometo Bastante contenido Sobre todo a las personas Que están suscritas al canal Por Warrobot Brawl Stars Y Grim Soul Que tanto me lo han pedido Y sobre todo también Arcade Que ya empecé a jugarlo Pero no lo he subido Es que de verdad Con las actualizaciones De Last Day El tiempo se me ha Evidentemente dirigido Hacia allá Espero que les haya gustado Toda esta información Disculpen de verdad De corazón Que no hagamos directo Este viernes Si les gustó este video No olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Espero que tengan Una excelente noche Espero que tengan Un inicio de fin de semana Mañana sábado Espectacular Y mañana nos vemos Como siempre Todos los días Nos vamos a ver aquí En el canal Nos vemos en la próxima Golpecas Buenas noches Los quiero un montonazo Hasta luego Chau Chau